Ay Dios, me siento muy 2016 Eso fue 2016, si marejko Ah hijo, Iban, si tu pudieras viajar en el pasado y decirle algo a tu yo de ese momento, o sea de esa época A tu, tu, exacto Ajá Si tu, ay ya, toma ¡Taja David! Me debo pegado aquí marejko No me debo pegado marejko ¿Y cuánto dura la novela mo? ¿Cuánto dura la novela? ¿Una hora? ¿Si? ¿Ustedes van a estar aquí dentro de una hora? ¿Aló? Ajá Muño y si lo que ibas a decir que me dejaste pegado Ajá ya, dos cosas, primero ¿Ustedes van a estar aquí dentro de una hora? Si ¿Qué más hacemos con nuestras vidas? Verga Verga Verga, estás claro Que vuelva en una hora Este, voy a dejar todo prendido aquí, no me voy a salir ni nada, pero vuelvo en una hora O sea, las ocho pues por ahí Ajá y lo que te iba a... Ya, te lo digo por ahí Verga, por favor, coño Te lo digo por ahí Pero no podéis que si... por... David Si TAAAAAAA Mardito, David tiene el recho Yo puedo, yo puedo No puedo